¡Suscríbete al canal! ¡Oh Dios mío! Todavía me quedan 4 juegos ¡Wow! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Vamos a ver ahora si nos da la aporte ¡Ah! 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 ¡Vamos a ver ahora qué nos da! ¡Ah! 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 de 4 dólares vamos a cobrar este jackpot y después seguimos grabando con más videos no se les olvide suscribirse a mi canal para más contenido como este seguimos jugando en la misma maquinita no más que le bajé ahora 1.70 por 2 centavos de denominación y aún me sigue pagando ahorita me dio 51 a ver qué tanto más me paga esta maquinita está pagando es la misma maquinita donde gané el jackpot wow ok, thank you come back again queremos más money wow come back baby come back queremos más números, 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 números queremos multiplicar multiplicar ok ok multiplicar 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 yeah thank you big 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 thank you todavía nos quedan más de la mitad de los juegos ok, vamos a volver el multiplayer nos hizo falta ir se cayó, queremos otro vamos a ver ahora que nos cae 1.000 bonos wow, por 4 increíble wow, perfecto oh, esta maquinita está no se les olvide suscribirse a mi canal si es por primera vez que están viendo mi contenido no se les olvide dejar tus comentarios si quieren que pruebe alguna maquinita y darme un like por favor gracias fantástico bonos gracias wow, increíble increíble come on baby 1 more 3, 2, 1 come on baby come on 1 more big one 1 más 1 más ah no cayó ok disculpa ok pulpa pulpa ¿Dónde está el placer? ¡Sí! ¡Oh, increíble! ¡Más dinero, más dinero, más dinero! ¡Ya llegamos a los 300! ¡Muy increíble! Me quedan todavía dos juegos más. ¡Muy increíble! ¡Muy increíble! ¡Muy increíble! ¡Muy increíble! ¡Muy increíble! ¡Y el último! ¡No estuvo mal! ¡Muy increíble! ¡320! ¡Wow! ¡Ya llegamos otra vez a los casi 800 dólares ya! ¿Un poquito más? ¡Muy increíble! ¡Muy increíble! ¡Puedo agarrarlo hasta los 700 dólares! ¡Gracias! X duro ... ... ... ... Creo que ya no quiere Ay... Se pasó Ok amigos, hasta aquí va a ser este video Gracias por mirarlo Nos miramos en una próxima ocasión Vamos a sacar nuestro voucher Y nos retiramos